¡Suscríbete al canal! He encontrado el registro de municiones del Valor No creo que su presencia aquí fuera una coincidencia No estaban de patrulla ni en misión de reconocimiento La nave estaba preparada para una guerra Tenían orden de localizar y destruir ¡Me recibes! Isaac, lo he vuelto a perder No hay señal del D.R.I. de Jamón Busca ese núcleo gravitacional para poder salir de aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Una de las armas del Valor se abrió en el impacto. Estas esferas verdes son altamente radiactivas y la cámara estanca del Valor se ha sellado sola. Lanza esas cosas al espacio para poder entrar en la nave. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Saliendo de zona de gravedad cero Saliendo de zona de vacío Saliendo de zona de vacío Saliendo de zona de vacío Saliendo de zona de gravedad cero Saliendo de zona de vacío 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 Esa que buscas está en la sala del motor en la parte de atrás de la nave. Las lecturas indican grandes daños, así que busca una ruta alternativa para llegar. El proceso de infección provoca algo extraño en estos soldados. Todos tienen unidades de estabilización incorporadas en sus armaduras. La infección está fusionando las unidades a la carne o algo así. Son rápidos. Muy rápidos. Ten cuidado. Son rápidos. Son rápidos. Son rápidos. Son rápidos. ¡Gracias! 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 ¡De vuelta a la vida! ¡Gracias! Isaac, estoy rastreando tu posición, pero parece que no puedo contactar contigo. Esta maldita nave casi se rompe por la mitad. He llegado al puente. Es un caos. Estos pobres estúpidos no tuvieron escapatoria. Voy a desbloquear todas las puertas para que puedas entrar en la sala del motor. Te veré allí. ¡Gracias! 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 ¡Aquí el comandante Kadygan! ¡Hay intrusos a bordo! ¡Esto no es un simulacro! ¡Los intrusos son alienígenas! ¡Pero, alienígenas! ¡Y extremadamente peligrosos! ¡Tenés las armas preparadas para disparar a discreción! ¡Ah! han ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!